Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que lo estés pasando sumamente genial, tu panita pinceladas, mandándote un abrazo Vamos a ver qué pasó con la actualización 9.7, qué pasó con los nerfeos, será que nerfearon más a los chocochis o no pasó nada Vamos a ver todo eso y más, no se te olvide darle like, suscríbete al canal, voy a hacer un anuncio antes de ver el contenido de la actualización Yo les había dicho que iba a usar algunos códigos para hacer los sorteos, lo iba a colocar también en los vídeos, etc. En algunos vídeos podrían ocultos, para quien viese el código reclamar algo Lo que pasó es que hubo un fallo técnico y la gente estaba adivinando los códigos, no sé cómo diablos Pero vamos a utilizar los códigos de la siguiente forma y me ha parecido sumamente genial Ahora, cuando hagamos un versus insanos, el próximo mes vamos a hacer versus insanos Entonces, cuando el equipo gane, yo me voy a copiar los IDs de los ganadores Me meto en la página de los códigos, coloco el código, coloco el ID de la cuenta, la plataforma Y automáticamente te envío el regalo de una vez allí Sí, lo hago en mi computadora, entonces vas a poder recibir el premio instantáneamente cuando hagamos los versus insanos También quizás haga algunos que otros directos y en el chat escojo ganadores y hago la misma dinámica Si estoy regalando un drone, pues ya sabes que pongo tu ID, tu plataforma y te va a llegar de una vez el premio Porque yo voy a reclamar el premio y te lo voy a mandar a ti mismo con el código Déjame tu opinión de esto, me ha parecido sumamente genial, sumamente transparente Segunda noticia que está también súper chido A partir del próximo mes, todos los que se hagan miembros del canal de Pinceladas Y en el Discord va a haber también una etiqueta, un rol que se va a llamar miembro de Discord Entonces todo lo que se hagan miembros van a tener también unos premios para ellos No significa que si tú te haces miembro recibes algo, no Significa que si hay 50 miembros, ejemplo, escojo 10 al azar para que ganen un premio Y los otros premios pues los sigo dando de manera regular Ya sea por Versus Insano, ya sea por dejando tu ID, tu plataforma, lo normal Y en Discord y ya te colocamos el rol de miembro de Discord Y también vas a participar en lo mismo Es una piscina especial para los que son miembros Esto es legal, Pixonic me dijo que sí Así que sumamente es genial poder darle también algo a los que se hacen miembro acá de la comunidad de Pinceladas Solamente va a estar activo en Discord y en YouTube Porque yo no hago Twitch, yo no hago Facebook No hago nada más en otra plataforma, Kik, no hago nada de esas cosas Entonces solamente en YouTube y en Discord Vámonos con la actualización para que ustedes vean todo lo nuevo Este evento va a estar basado en el nuevo año lunar Ya sabemos que tiene que ver con Asia Y va a volver la edición especial a un meme con su piloto legendario Lo bueno de esto es que este piloto legendario Tardo o temprano se va a volver fácil de conseguir Porque todo lo exclusivo se vuelve fácil tarde o temprano Vamos a poder usarlo para el aumim Ya sabemos que al principio va a ser sumamente difícil Sumamente complicado conseguir estas cosas Pero con el tiempo vas a poder reclamar seguro o ganarte ese piloto Esto es lo que oficialmente llega al evento o a la actualización 9.7 El robot Chen Low, el nuevo piloto del Chen Low El nuevo drone que parece una avispa Prácticamente es la avispa 2.0 porque ya tenemos una avispa Llegan las armas de 100 metros Ligera, mediana y pesada Y llega el titán Ultimate Aumim Y el arma Gendarme Aquí pusieron Dragun pero es Gendarme Y una pintura neón para el Chen Low Que sería una pintura para este robot Una pintura que le va a dar 5% de vida si no me equivoco Este es el robot Chen Low ¿Qué va a hacer? Bueno, según el último test server Él tiene una habilidad que se teletransporta a distintos objetivos Te puedes teletransportar una vez Y luego que mates a ese O tengas que huir de ahí Lo puedes hacer 3 veces más Y vas a volver otra vez al punto inicial Después de todas las teletransportaciones Te puedes devolver al punto inicial Esto va a ser un dolor en el trasero Porque yo lo probé Y bueno, lo sentí muy pero muy fuerte Pero ya sabemos que toda esta vaina luego es balanceada La habilidad es de 350 metros Pero en el test server estaba buggeada Y era de 380 Así que no sé si va a salir buggeada O si va a salir de 380 Este piloto, fíjate que dice Que va a mejorar, en pocas palabras La defensa del robot Aquí dice que si usas algo para mejorar el núcleo del robot Debe ser algún módulo activo No tengo claro Pero prácticamente lo que nos resume Es que obtiene incluso más defensa para el robot Le va a dar más defensa Va a ser más difícil asesinarlo Tiene poca vida el robot Eso es lo bueno Este es el dron nuevo Que me parece que hay que desempolvar Si lo tienes el anticontrol Va a tener un arma de corto alcance Eso no nos quita el sueño Pero mira, todos los efectos lockdown Que es paralización Van a durar más tiempo Joder Hay que utilizar anticontrol Así de simple El anticontrol y el dron Y el módulo nuevo este pasivo Que también te da immune amplifiers Amplificador inmune También te puede ayudar Y por acá Los enemigos que estén paralizados Sufren más daño Bueno Y va a aumentar el daño también del robot ¿Y por qué te digo esto? Porque las nuevas armas Sencillamente son de paralización Tienen el efecto paralización Estas son las armas Lo bueno de estas armas Es que son de alcance de 100 metros Entonces Las armas No se van a volver tan meta ¿Sí? Como la damper Como la tamer ¿Por qué pinceladas? Porque no todos los robots Van a brillar con armas de 100 metros Scorpion quizás El robot nuevo Quizás uno que otro Brille por allí Porque es muy difícil llegar A los 100 metros Cuando tú sabes jugar Y lees las armas Mantienes la distancia ¿Sí? Entonces Estas armas van a tener Ese efecto paralizante Si tienes el drone Pues van a ser mucho más letales Viene la edición Aumín Que yo lo probé En el tercero Y te voy a ser sincero Tenía por allí esperanzas De que esto funcionase Pero yo lo probé Es decir Yo me puse el Newton Y comencé a matar A estos Aumín A ver si aguantaban Porque el Newton Es lo que está en el juego Y me parece que esto No aguantaba un carajo Pero no le pude Poner piloto Nada al Titán Como para ver Si el piloto Si lo ayudaba en algo Ya que le daba más vida Le daba sigilo Cuando va a comenzar a volar Cosas interesantes Sí Pero bueno Hay que ver Cuando llegue esto Oficialmente Si me lo prestan En la cuenta prestada Para yo probarlo Y ver si funciona Tengo esperanzas Pero pocas Título del evento Todos los eventos Hay un título Que te puedes ganar Lo malo de ese título Es que tienes que tener El robot del evento O el Titán del evento O algo así Y bueno Yo sé que todo el mundo No tiene esa posibilidad Así que esto Está como un extra Y finalmente Han acomodado Algunos fallos Que tenía el juego Y escucha este Que está súper chido La habilidad Trascendencia Que es la habilidad De Ravana Elimina el efecto Ross ¿Qué sucedía? Que el efecto Ross Lo que hace Es que tu robot Reciba más daño Cuando tú aplicabas Trascendencia El efecto Ross Se frenaba Porque él seguía Haciendo daño Allí a destiempo Y ahora Va a eliminar Por completo Tanto frena Como elimina El efecto En tu robot Deberían de hacer Lo mismo Con el fake shift Porque tengo entendido No sé si soy yo Solamente Que el fake shift Pasaba lo mismo Frenaba el efecto Más no quitaba El efecto El robot Quedaba débil Y podía recibir Más daño Durante unos segundos Entonces Pues por allí Está bastante chido También está por aquí Un bug visual De la futuristic Núcleo No sé cuál es Lo han acomodado Y acomodado En esta vaina Que me tenía loco Porque en una cuenta Tengo premium Pero en las otras no Te aparecía como si Podías reclamar algo En las tareas Que eran las tareas premium Y nunca se quitaba eso Bueno Finalmente lo han acomodado Y aquí Han acomodado un bug Que causaba Que el efecto Del chill breaker Que es el rompe escudos No se activaba Esto sí estaba pasando bastante Yo por eso me había quitado El chill breaker Luego me lo puso otra vez Pero bueno Ahorita estoy usando Efe chip Gente Espero que les haya gustado esto Ya estoy hoy Ya terminando La lista de los ganadores Espero mañana A más tardar Tenerla publicada En la página web Oficial Pinceladasraficas.com Se les quiere Bye bye Pinceladasraficas.com Pinceladasraficas.com